Hay mucho mérito, hay mucho mérito. A mí no me gusta esta deuda feroz y acelerada, no me gusta la cantidad de proyectos llave en mano, ¿verdad? Y no me gusta sobre todo, y fue nuestra mayor crítica y pelea el año pasado que motivó también una reunión que no quieran aumentar los impuestos. ¿Súper tú vas con el tema de uso de las redes sociales y todo? Bueno, es que esa discusión a mí me parece interesante realmente, ¿verdad? Porque yo en mi Twitter, ¿qué dice? Dice cuenta privada, yo no tengo cuenta oficial. La cuenta oficial es la del partido, pero en la realidad es un debate interesante que se está dando en el mundo. Ustedes saben que a Trump, por ejemplo, se le prohibió que bloquee gente, ¿verdad? Porque se considera que no, que es parte de la libertad de expresión de otros ciudadanos que critiquen al presidente, ¿verdad? Acá no hay realmente ningún precedente si las redes son privadas, ¿verdad? O son públicas, ¿verdad? O sea, para mí son públicas, ¿eh? Yo ahí ejerzo mi libertad de expresión y otros también. Para mí son públicas. ¿Señor, ¿a tu postura sobre qué le manda? Vendido y traidor a su propia causa y a la causa de la gente de Ciudad de Leyes. ¿Van a seguir luchando para que ellos dejen ocupar la incendencia? Claro. Vamos a ver qué decide diputados, ¿verdad? Si diputados, si no hay ningún pacto de nadie diputado, hoy debería decidir la destitución. Y los ministros de la justicia electoral tienen que llamar a elecciones. Ese sería el circuito que tiene que ocurrir para traer tranquilidad. Ningún concejal se tiene que quedar. Es la voluntad popular, se tiene que volver a elegir a un intendente. Eso es lo que nosotros... Pero claro, después del tema de la destitución o no, se tiene que pronunciar, quiera o no. Si se da la destitución, se tiene que convocar a él.